señor guillermo antus bueno hoy estuvo en malargue intentando justificar algo que es injustificable miren usted tiene más experiencia que yo en política ha sido intendente candidato gobernador y demás por el partido justicialista hoy el jefe de realidad nacional cuando uno comete errores hay que reconocer y tratar de remediar dicha situación es lo que uno nos intenta a diario porque somos seres humanos que siempre nos equivocamos lo de ruta 40 nacional desde el marco en adelante la verdad que no hace falta a ver que digamos mucho más la gente sabe lo que ha sucedido sabe lo que significa la ruta la desigua la corrupción que lo sufrimos los maravillos pero hoy camino a la costa de salitral otra ruta nacional la ruta 188 que une con los vecinos de general viar y usted podrá ver el estado no mire la verdad que vehículos que hoy no pueden transitar prácticamente por esta ruta 188 que es responsabilidad nacional entonces de un solo una sola opinión en lugar de estar haciendo conferencias de prensa para contestarme o para contestar a los vecinos que entre todos sacamos un camión el otro día en medio de la ruta 40 sur simplemente usted debería enviar más máquinas y que puedan mantener esta ruta 188 la verdad que no pedimos ya que la pavimenta simplemente pedimos que la puedan mantener porque nuestros vecinos quedan atrapados por la falta de mantenimiento como usted verá es intransitable cuando llueve y es intransitable prácticamente la mayoría del año y no tienen que ver los empleados de viales nacionales al contrario es gente muy trabajadora y siempre le ponen el pecho más el más largo simplemente es defender lo que hay que defender